Bueno mis amigos, amigos de Francamente Internacional y RadioTVLax.com como les había mencionado que hoy tenemos la presencia de nuestro productor Luis Alejandro Luis Alejandro, que tal, gusto de verte a este lado de las cámaras Que tal mis amigos de RadioLaxTV.com, les saluda Luis Alejandro, es un placer estar con ustedes Gracias por la bienvenida. Gracias, bienvenido, bienvenido, esperamos verte más de este lado Luis Alejandro Así que bueno, imagínate hoy aquí pues a nuestro compatriota Freddy Zamora Pues nos ha dado esta entrevista exclusiva para Francamente Internacional y RadioTVLax.com Freddy, así que es un gusto, es un gusto y placer Yo también, estoy muy encantado Nos has contado mucho de tu vida ¿Sabes? Luis Alejandro nos ha contado tanto, historias inspiradoras Te das cuenta de lo que él ha hecho para poder recuperarse y decir Yo no voy a andar en una silla rueda, yo me voy a recuperar ¿Qué te parece eso? Sabe que de esas personas es lo que uno quiere, esa motivación siempre que necesita el ser humano Y qué bien que nos da a contar nuestro querido amigo Freddy, que sea bienvenido Freddy Zamora, bien sabido Gracias Hazte un poquitito para acá Freddy, déjame preguntarte Freddy, ¿qué tú le dirías a esos pacientes que han ingresado al hospital Con una quebradura de algo, de una mano, de un brazo, de un pie, los atropelló un vehículo, un carro O algo les pasó, algo les pasó, un accidente Y bueno, de pronto dice el médico, ¿sabes qué? No vas a poder escribir más, no vas a poder caminar, no vas a poder hacer esto Y ya se dieron por vencidos Y se subieron a la silla rueda y de ahí no los baja nadie, ni nadie, nadie, nadie ¿Qué tú le dirías? ¿Qué mensaje le mandarías a esa gente? ¿Cómo se motivan? Mira, la vida se termina justamente cuando uno muere, cuando deja inerte el cuerpo Es la única vez que uno no puede hacer nada Pero de ahí, todos lo podemos hacer La persona que tiene una herida, que tiene un brazo quebrado Son etapas de la curación Pero el brazo está ahí Las piernas están ahí, los ojos están ahí, los oídos O sea, el extra que uno tiene puede hacer mucho Exactamente Y a la final, si este brazo no va a funcionar Tiene el otro, puede escribir, puede hacer todas las cosas Uno que tiene que hacer es aprender Aquí, bueno, estamos hablando de los Estados Unidos Aquí, cuando tú estás en una situación de esa Y te vas a un... En el hospital mismo, vas a terapia Y te enseñan terapia ocupacional y la terapia física Y en la ocupacional te hacen hacer todo con la otra mano Cómo tienes que bañarte, cómo tienes que coger, cómo tienes que comer Cómo tienes que hacer todo con la otra mano O caminar con el otro pie O caminar con el otro pie Estamos hablando, podríamos hablar de una persona que le tiene un estrojo Se le enseña a caminar y hacer todo con la otra mano Y darle este movimiento cuando ya está haciendo la terapia física Claro Entonces, yo digo Si hay personas sin pierna Que nacieron con unos tuquitos pequeñitos Sin brazo Y sin embargo se mueven dentro del mundo Sin necesidad de nada ¿Qué tú crees de eso, Luis Alejandro? ¿Qué te parece? Es algo increíble Lo que nos cuenta su historia Y la motivación Esta motivación Bueno, si tienes un problema en el brazo, tienes el otro Y aprendes a usarlo Si tienes el derecho malo, tienes el izquierdo bueno Exacto Lo único que va a tener es menos capacidad que otra persona De mover Porque la otra capacidad no la pierde nunca Pero la pregunta es ¿Cómo se motive ese paciente? Que mentalmente ya él como que Mentalmente ya él dijo Bueno, el doctor dice que yo ya no Que yo ya no puedo caminar Ya no puedo escribir con mi mano ¿Cómo se le quita eso de la mente a la gente? ¿Cómo se le puede motivar? ¿Cómo se le puede llegar? ¿Cómo se le puede entrar? Te digo La actitud Tiene que nacer con la persona mismo La persona Tiene que pensar Que tiene que Hasta el último momento de su vida Tiene que valerse por sí misma Hay personas que Generalmente Buscan el apoyo Y se sienten Desprotegidas O que se yo O O se acostumbran A que la otra persona Le esté dando Y haciendo las cosas Yo te digo sinceramente Para mí Para mí Las personas tienen que valerse Siempre Yo he dicho siempre esto Yo no sé cuántos años voy a vivir No lo sé Pero sí Los años que yo vivo Lo voy a vivir con fuerza Con carácter Y nunca Nunca Dejarme vencer por nada Bueno Luis Alejandro Tienes una pregunta para Freddy Freddy Quiero Hacerle una pregunta Y para Nuestros Oyentes de Radio TV Las ¿Cuál es Lo escuché Que decía usted La terapia física? Eso quisiera que nos haga Entender un poquito más Para poder llegar Exacto Al fondo Y Para nosotros Poder Inspirarnos en usted Como una persona Muy buena Yo lo que Yo digo siempre A veces los doctores No quiero meterme En una situación Con los doctores Porque Los respeto Por su capacidad Por lo que estudiaron Y todo Pero la persona Tiene que estudiar Su caso Tiene que estudiar Lo que le pasa A él Si es de diabetes Si es Pues es que hace sentido Hace sentido No creo Luis Tiene que aprender A cómo Educarse más Y aprender Cómo Comer Primeramente Eso Es lo que yo siempre Les digo A todas Las personas Que yo ayudo Para bajar de peso A veces La barrica A la final Es una cuestión Estética Podría ser Podría ser estética Si es verdad Pero Se convierte En una cuestión O una O una situación Peligrosa Cuando se sobrepasan Los límites Del peso De uno Pero si esa persona Tiene un buen Colesterol Un buen triglicéridos Una buena azúcar Y una buena Una buena presión arterial Mire Le digo Sinceramente A veces Solamente El moverse Dentro de su trabajo O dentro De lo que él haga Está Bien Porque La situación De él es Que no quiere Gastar Más calorías De la que consume Él consume Dos mil Y solamente Está gastando Mil quinientos Mil ochocientos Eso Se le va a quedar Y esa es la gordura De él Pero él lo quiere así Pero mientras No sea Un problema Dentro del colesterol O triglicéridos Va a tener problemas Después Por ejemplo Cuando tenga Un problema De rodillas El sobrepeso Ahí sí Le va a molestar Porque él está cargando Con un sobrepeso En el cuerpo Toda la vida Y a manera que Vamos envejeciendo Nuestro cuerpo Va cambiando Es peor Yo digo una cosa Cojamos Las culturas Más antiguas Que son Por ejemplo La china Que tienen Unas filosofías Bellísimas Tan antiguas Ellos dicen Mientras más anciano Menos comas Menos Menos grasa Menos aceite Menos sal Y trata De caminar Trata de moverte Siempre Estar activo Y siempre estudiando Son cosas Tan importante Si comías El doble Come la mitad Y más viejo Menos todavía No es La cantidad Lo que nos lleva A mejorar La vida Pero tiene que nacer Del alma ¿No crees? Tiene que nacer De uno Esa motivación ¿No es así? Claro que sí Claro que sí Claro que sí La persona Que está con un problema De esta Claro El postoperatorio Te va a dar un trauma Te va a dar un estrés Te va a dar Un estrés Traumático Pero Para eso Están los consejeros Dentro de las mismas Instituciones Y te van a hacer ver De que la vida No se termina Yo tengo El caso De un amigo mío Hace 40 años Más o menos Era saltador Ornamentalista Él En una En una de esas Camas elásticas Que se salta Para poder hacer ejercicio Se clavó mal Y se dañó Se dañó Totalmente La columna Quedó cuadroplejo Pero él Siguió Él Vino acá A los Estados Unidos Lo arreglaron Y todo Pero No jamás pudo Tiene las manos Y todo Todo el cuadroplejico Total Pero sin embargo Hasta ahora vive Entonces El deseo de vivir No puede perderse Por una herida Por una Que falta una pierna O falta un brazo No Bueno nosotros Prácticamente tuvimos La entrevista Con Vinny Pinelo El otro día Y miraste ¿Qué piensas tú De Vinny Pinelo? Mire un hombre Espectacular Con unas ganas De vivir Un hombre Que tiene Esa fuerza Que habla Incluso que Siete idiomas Y el licenciado En la ingeniería En computación O sea Ya tiene una ingeniería En computación Algo así Pero Estamos hablando Prácticamente De lo que está diciendo Freddy Que es La motivación Y la gana De vivir La automotivación Uno mismo Uno mismo La automotivación Tiene que motivarse De lo que estábamos hablando Luis Alejandro Del paciente Que el médico Le dijo Bueno Sabes qué Ahora tienes que andar Con la mano así Y la mantiene así Hasta por el resto De sus años Entonces ¿Cómo se motiva Esa gente? Justo lo que estamos hablando Yo no veo difícil Tiene que nacer También Él tiene que entrar Él tiene que entrar A un grupo De personas Que lo ayuden A motivar Es igual que El drogadicto O igual que el alcohólico Él tiene que entrar A un grupo Para que lo motive Le va a decir No Como de rehabilitación Como de rehabilitación Exactamente Tráelo acá Y aquí lo vamos a hacer Moverse Vamos a decir No Tú tienes que moverse Y poco a poco Poco a poco Tiene que ir cogiendo fuerza Hasta que pueda Ver los progresos El progreso De una persona Así sea Que para otra persona Es una tontería Pero para él Es un éxito Al que sea por chiquitito Lo más chiquitito Que sea Entendemos que Laboras aquí En el YMCA De aquí De Brooklyn ¿Cuáles son tus responsabilidades Aquí? Como 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 No tanto No tanto No 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 como empleado Sino como motivador Como Como persona Yo soy miembro de aquí Y ellos Me dan la oportunidad De ayudar a muchas personas Ya Yo estoy Motivando Siempre ¿Y hace Motivas ¿De dónde? ¿De las personas mayores? ¿La juventud? De todos De todos Y les doy charlas Y les doy Les indico Cómo comer Les indico Cómo bajar Yo he hecho bajar Muchísimas personas 50 libras Aquí Muchísimas Y entrenándoles Y diciéndoles Cómo tiene que hacer El ejercicio Cómo tiene Porque hay una cuestión Y esto va para todas las personas Siempre se dice El ejercicio No es más que un 30% O 40% De lo que en realidad Se tiene que ganar Cuando uno quiere Mejorar su situación Si estás con un sobrepeso O con una obesidad Que es peor Lo que tienes que hacer Es primero Buscar Cambiar tu mente O sea Tomar conciencia Conciencia Tomar conciencia Tomar conciencia Para poder Llegar a un estado Normal de tú Porque tú Cuando tenías 20 años O 15 años No eras así ¿Por qué ahora estás así? Por el descuido Porque se hace más fácil comer Que hacer ejercicio Es verdad Y es que comer es riquísimo Comer Esa comida rica Mexicana Ecuatoriana Perfecto Cuando uno a un restaurante Ecuatoriana Perfecto Yo no les digo Una cosa seria Y muy motivante Que les digo Miren No hagan dieta Las dietas No funcionan En nosotros En nosotros No funcionan Nosotros somos Ratinos Acostumbrados A comer arroz Habichuel Y carne Todo lo bueno Todo lo rico Que nosotros Hemos probado Porque nos salimos Nuestras madres Nuestros padres Nuestros abuelos Nos cocinaban Y eso es lo que nos daban Eso es verdad Eso es verdad Entonces yo les digo Come lo que te gusta Porque ahí es donde Vas a bajar de peces Porque si tú le das algo Que no le gusta No va a bajar Come lo que te gusta Pero La cuestión es Controlar Las porciones Hay que tomar conciencia En general La bajada de peso No es tan difícil La gente La hace difícil Porque no quiere entrar No quiere entrar A cambiar Su mente Es decir Si se come un plato Así inmenso De arroz Con habichuelas Primero tiene que saber Que es de consecuencias Exacto Que es el arroz Que proteínas tiene el arroz Que minerales tiene el arroz La carne La habichuela Primero Cuando sepa eso Él va a decir No pues Si estoy metiendo Un pocotón De arroz aquí Le voy a poner un poquito Porque el organismo No necesita tanto A donde quiero llegar El organismo No necesita tanto Entonces Hay dos formas De comer El uno con el hambre Y el apetito La gente come con apetito El apetito es Lo que te apetece comer Lo que tú lo piensas Y lo Y lo Ese es el mejor amigo Exacto Tú dices que Ahí voy Y tomes Una tremenda fritada Una tremenda Bandeja Hasta que quede Y de ahí te tiras Una coca cola Entonces yo le digo No No Coman con el hambre ¿Sabes por qué Comer con el hambre? Porque el hambre Tú te metes una galleta O te metes cualquier cosa Y se acabó El cerebro No sabe de cuánto Tiene que mandarle Solamente que tiene hambre No Cuando ya siente Se acaba Ahí es donde Entonces Tiene que llegar El click de la cosa De cambiarlo La verdad que hoy Sí Que nos has educado En todos los aspectos ¿Qué es tú? ¿Qué tú crees Luis Alejandro? ¿No crees tú Que la verdad Hemos aprendido Cantidad? Lindas cosas De Freddy Que nos Nos deja Una enseñanza Y queremos Ponerlo en práctica Porque Cosas que Son interesantes Para el ser humano Porque la gordura No es bueno Y No lleva a nada Sí No lleva a nada Freddy Queremos hacerle La última pregunta Y No la pregunta Sino a lo mejor Un mensaje Para nuestros Televidentes De Radio Y TV De igual manera Para su programa Que es visto A nivel de aquí Nacional Internacional Y en el mundo entero Gracias Por favor Denos Esos tips Que nosotros Necesitamos Para la comunidad Para que Nuestros televidentes Nos hagan caso Y lo pongan En práctica Desde que empieza La mañana Exacto Exacto Sería bueno Yo lo que Puedo decirles Es Nosotros venimos Con unas costumbres Muy diferentes A los de Estados Unidos Y te digo una cosa En nuestros países A veces La comida Es mucho más Sana Más orgánica Podría ser Que aquí ¿Verdad? Para poder Mantenerse Casi siempre Lo mejor posible Para no engordarse Tanto Aquí me voy En contra De los comerciantes De todo el mundo Primero No coman nada Enlatado Eso tiene Artísima situación De sal De sodio No tomen Ningún jugo Ni soda Ni nada El agua El agua Es lo único Que cura El organismo Saludable Saludable Total Otra cosa Coman Buen desayuno Coman Un lunch Bastante bueno Con todo Traten de Pero como Como porque estoy Sudando Y estoy Trabajando Todo el día Mentira Mentira Y otra Y otra cosa Que les voy A decir Vayan Y hagan Un poco De movimiento Caminen Si no tienen Tiempo Para venir A un gimnasio Porque es Bastante difícil Caminen Por su cuadra Compren Una bicicleta En su casa Y comiencen Andar Si tienen Cerca una piscina Váyase A una piscina Si no Dejen El carro A dos bloques De su casa Y caminen Hasta el bloque Y después Vayan Y suban Una escalera Tres, cuatro veces El ejercicio Se lo puede hacer No necesita nada Y la Y Es algo Que todos Lo necesitamos Se siente rico Cuando ya Uno hace una buena Caminata Exactamente Después Eso sí Uno Uno va sintiendo Que puede más Que puede más Que puede más Ay ya no me canso Subir aquí Ya no me canso Acá Freddy la verdad Que No No tenemos Palabras Para Para agradecerte La compañía Que nos Nos ha dado Hoy Tanto en RadioTVLax.com Como en Francamente Internacional Luis Alejandro ¿Tienes alguna Otra pregunta? Gracias Freddy Por esa invitación Que nos hizo llegar Y estaremos De nuevo Regresando A Cubrirle Esa información Que usted Lo tiene guardado Y ahora Que usted Lo está exponiendo Al mundo Al mundo Y Nos vamos Agradecidos Por Por Esa amabilidad Que siempre Nos da una buena Acogida Muchísimas gracias Les Les habló Luis Alejandro Zumba Su servidor Y Con una despedida De nuestro querido Amigo Freddy Gracias Alejandro Gracias Brendan Yo Estoy eternamente Agradecido Con ustedes Me da la oportunidad De poder expresar Y de poder Transmitir De ayudar De tratar De llegar A muchas personas A que cambien Su vida A que cambien Sus sistemas Para que puedan Mejorar Y puedan tener Más éxito La vida No es Solo dinero Vas a vivir Por el dinero Pero te Te olvidas De la salud Y después Ese dinero Te va a hacer Pagar La salud Y después No has vivido No has vivido Nada Y después Te vas a morir Y al final Te vas a morir No te llevas nada Ni viviste ayer Ni viviste después Ni viviste hoy Entonces Si pueden bailar Bailen Moderación Con Con el alcohol Porque Yo digo Yo siempre he dicho Que para ser feliz No se necesita trabajo Para bailar A mí Ponme la música Que yo Ahí se me va el cuerpo Ahí se hacen esos pasos Ahí se van La salsa Eso es lo que yo digo Para mí No Yo no le veo No se necesita el alcohol No No se necesita para nada La felicidad sale de uno No No tiene que meterse Una droga Para poder Tiene que motivarse Por si mismo Sacar De lo profundo Freddy De parte de Francamente Internacional Pues estamos Totalmente agradecidos Y esperamos Nos vuelvas a dar En el futuro Otra oportunidad Para otra entrevista Encantado Encantadísimo Ustedes me tienen a la orden Cuando ustedes Deseen Muchísimas gracias La verdad que si Hemos aprendido Cantidad En el día de hoy Muchas gracias Muchas gracias por todo Y ojalá Vamos a ponerlo En práctica Te deseo muchos éxitos Así que sigas así Positivo Motivando A todos aquellos Que necesitamos Esa motivación Diariamente En el Facebook En el Facebook Les pongo Cuando yo veo Un artículo bueno Hago los comentarios Y les pongo A toda la gente Todo lo que deben De hacer De acuerdo a lo que dice La historia O un mensaje O lo que sea Bueno Este programa Como te digo Se ha visto A través mundial Radio TV Lads.com Así que vas a estar Motivando Mucha gente No solamente En los Estados Unidos En los que alrededor Del mundo Ojalá que Sea así Yo sí deseo Muchísimas gracias Llegar a todas las personas Para decir Y si tienen alguna pregunta Mi Facebook Es Freddy Zamora Pueden escribirme Por favor ¿Dónde te pueden escribir? Exacto Mi Facebook Es Freddy Zamora Lo pueden encontrar Mi correo electrónico Es Freddy Zamora Freddyza Arroba Punto com Así que ya saben Si quieren escribirle A Freddy Zamora Es Freddyza Arroba 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 Ya estamos en abril Pero aún estamos en el 2014 Y si tienen alguna persona Que quiera venir a entrenar acá Tráiganla Tráiganla que nosotros estamos muy dispuestos aquí Tú viste como son aquí las personas muy buenas Muchísimas gracias Tráiganos que aquí nosotros lo ayudamos Muchas gracias Freddy Estoy muy agradecida Freddy Thank you so much Gusto de verte Encantado Como siempre Muchas gracias Freddy Leandro Ha sido un placer Un placer muy grande De igual manera para usted Que Dios lo bendiga Muchas gracias Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Amigos de Francamente Internacional